Saluda Carolina Zaragoza Flores, Embajadora de México en Irlanda. Es un privilegio presentarles algunos de los espacios públicos en Irlanda que han sido impregnados con la esencia de México, su cultura, sus artistas y su gente. Nos encontramos en pleno corazón de Dublín, en el Trinity College, universidad fundada en 1592 por la reina Isabel I, lo que la convierte en la más antigua de Irlanda y también una de las más reconocidas del país. El Trinity College ha visto pasar por sus aulas a personalidades como Samuel Beckett, Bram Stoker y Oscar Wilde. Alberga también en el centro.